¡Suscríbete al canal! 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 Eh, tu trastornillo llega a saltar. Jódete, jódete mamona. Juan, quédate aquí, como vea usted. Ok. Espérate, que hay que colarnos, voy a pedir un coche, porque ahí solo entramos. Tranquilo, siento la pata. Aquí no me lo trae el cabrón, venga va. No. No entes. Desconfícanme ni mecánico. Desconfícanme ni mecánico. Desde luego. Recreo. Según Jesús, no sé. Venga va. No enteso, si. No entes. Mamá, no ente. Es que no entes, que no entes. No entes. Vale, vale, uuuh. Espera, ¿yo entro por otro lado? Yo entro por el otro. Estas más guay. Joder, a tomar por culo. Vamos, estoy acá. Ya que vamos por tierra, dije, el buggy es el mejor para esto. Queremos pasar porque tengo un poco de miedo. Está igual. Vale, ya estoy dentro. Vale, voy a saltar. Totalmente, sí. No te puedo esperar si me vinieron a las 4-6. Vale, entonces, elimina... Joder... Joder... Ya estoy, que ya estoy tranquilo, ya entro. No le doy puntos aquí, y tú vas con el punto. No le doy puntos. Mira que puntos, yo solo veo uno. ¿Eh? Es uno pero es muy gordo. Ese es el avión. No, pero... ¿Ese es el avión? No, pero... ¿Ese es el avión? Tío, pero es seguro. Yo voy a atravesarlo. Ah, ¡eh! Aquí, a los... ¡Joder! ¡Joder! Vamos, Juanma, se te corre casa por el celo. Tienes como... ...caja ahí puestas. Ehhh... Estoy con un casa ya. Estoy con un casa ya, voy a por el tío. Sí, digo, tenemos que haber pedido el pan y un trato en 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 el pan. Vale. Vale, a ver, a ver. Vamos, no voy a ir a la parte de aquí. Vale, vamos, tenemos que cargarse ya, no, no quedamos, vamos, con el trato. Ya, ya, estoy yendo a ponerlo. Vale, vaya cuando yo me encuentro un trato también. Yo te voy a dar un vuelto con la... La... A ver, yo no sé a nadie, tío. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Jajaja! 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 El pan es un poco guayada, tío. Está por el agua, tío. No sé si le frío, eh. Este es el alquiler que van a la mía que está se corren dentro de un tono peor. No veo por qué es esa mierda esa. Este es el alquiler que está en el agua. ¿Bueno? ¿Usted tiene que ser el alquiler que mata? Bueno, eso es el alquiler que está. ¿No habla acá? ¿Por qué es ese alquiler que entra! ¿Están viendo mira vì lo que ves aquí? Espérate, provedo esto. Mi amigo ha hablado y tiene que el fiscal va a ser que no es mi término, no es tuyo. Joder. Yo no te voy a dar el fiscal ese. Vale, el fiscal, o soy yo, o tu mi cuenta. No te voy a dar el fiscal. Joder, ¿y yo qué hago aquí ahora, tío? Elimina el fiscal. Elimina el fiscal. Elimina el fiscal. Tío, que hay miles de cuentas ahí, tío. Coger un café y eliminar al fiscal. Eliminar al fiscal. Yo, yo, yo vivo un caster, pero yo vivo un caster, yo vivo un caster, ¿tú vivo un caster? ¿En un caster? ¿En un caster que ves el regalo o como? No, estoy en tierra, eh. Es ver, pero, no está un helicóster, consumimos un helicóster ahora. Ah, pero está bien recogido en un helicóster. Vale, voy a eliminar al fiscal aquí. Vamos, tío. Ah, cabrón, a la carretera, huevón. Es el punto más grande, ¿no? El punto más grande, con un gato por el centro, tío. A la mano, por fin, no le pongo. No, 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 no. Yo tengo... Ya lo tengo aquí, ya. Yo voy a un helicóster. ¿Vamos tiros под el tranza B? Vamos al centro de tu abuela. No, hablas que este helicóster va rápido. Has 이걸 al ver el ciego pero, eh. No, el malo es límite. ¡Ah! ¡Oh, qué chiste! ¿Qué chiste? ¿Dónde está el aire? ¿Qué es el agua? ¡No! ¡Sacamos! ¡A la vez! ¿A la vez? ¡Oh! ¡Qué chiste! ¡Has aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡A la vez! Play to the otra vez ¡Llevo a ver con el helicóptero, señores ¡que llego! Channel 2 Sé tú ¡Sos el tienes bajo pierdas! A lo lejos se ve la ciudad ¡A lo lejos se ve la ciudad, tío! jajaja ¿Se metió bajo tierra no? Ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido ¿Qué te da miedo? ¡Hola! ¡Pero estoy jugando e dicho en medio de... ¡Qué vas a bajar! ¡isse! ¡Pare! 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 ¡Pare si se lo cargas! ¡Pare a ver la vuelta! ¡No! ¡Yo jajajaja! ¡Es que se comiera por otro lado! ¿Va a dejar que le dispare? oh my god Pamba, llena y acerriza, y córrele tú, porque para acerrizar con este... No, no, yo me tiro, yo me tiro, me tiro yo, me tiro yo con el... Ah, es verdad, vamos a ver yo. Eh, quiero otro recinto del orgullo gay. Yo le a veces, no, me lo voy a tirar. El mío es azul, tío. Es como, es amarillo, solto. Bueno, no compré yo ni un amarillo, sí. ¿Mi bebé? No compré yo,ерт. Pero, que era aquí y ahora, que dao yo, que puedo acercar los alimentos de los coches, a la copa no me está mi copia rosa. ¡Mamá! No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a ver, no cambia! ¡Madre! ¡Madre! Suébete, por tonto. ¡Hostia la poli! ¡Hostia! ¡Un suad! ¡Un suad! ¡Un suad! ¡Que jodan! ¡Que la nación de la hijoputa! ¡¿Qué rito de sube?! Vamos a ver, no cambia, estoy aquí abajo. ¡Pitabiii! 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 ¡Pitabii! ¡Pitabiii! 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 ¡Ay! ¡Que esto es más rápido! Pedro, me estoy estacando, estoy estacando. Si lo saco de la poli llego a lo de la casa esta. ¿Este lo estacando? ¡¡Pitabiii! No le haas tomado de la poli, si, si me escapó... ¡Pitabiii! 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 ¡Patee, me escapé! El helicóptero está tenendo a 1. ¡Bieeeeen! Vale, voy lleno, voy lleno de paso de paso para dar camino después. Hola Ángel, a veces ha aparecido el palo, a veces ha aparecido el palo del que pasó con viola del avión, y tal vez es que está agarrando. Y como no tiene brazo... Vamos, que llego... A ver si le pongo una moto, tío. Vale, veámoslo, vamos a ver... ¿Le pongo a hacer una moto? No puedo, tío. ¿Cuánto se gante? ¿Quién? Se cayó, ¿no? Sí. ¿Por qué no se le digan? Sí. ¿Cuánto se gante? Venga, a ver cuánto pasa aquí. Se me ha quedado bastante. OLE LLE ¡Caláxenl, la cometa! ¡Eh, eh, eh! Y fue el que hice más, es que hay que joder. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, por aquí acaba la emisión. Lee favorito, como siempre, si no os ha gustado. Suscribiros si no nos gostáis, y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!